Sí, todos venimos trabajando con los chicos ya desde inicio de año, sí, para justamente conmemorar el Día Mundial del Turismo. Esta es nuestra novena edición, como la pueden ver. Y bueno, tenemos el stand, la dividimos en dos partes. Primeramente, seguramente vieron a los chicos de cuarto año que nos dan la bienvenida. Después los chicos de quinto año que toman de ejemplos diferentes países del mundo como para representarlos. Sí, se ve el trabajo, se ve el esfuerzo de los chicos. Y me imagino que usted que lleva años en lo que es organización, muy feliz también. Sí, la verdad que es un trabajo en conjunto de los docentes, de toda la institución, con un apoyo tremendo de la señora directora, la señora Zuni, de todos los colegas, porque es un trabajo institucional y principalmente de los alumnos. Y bueno, la idea es inculcarle a cada uno de los chicos la importancia del turismo. Y la importancia también del turismo a nivel internacional, que es al ser Iguazú un destino tan importante mundialmente. Entonces, al menos, como anfitriones, tenemos que conocer quiénes nos visitan, de qué países, cuáles son sus culturas, sus actividades, para que al menos podamos atender muy bien a ese visitante. También se anunciaron premios para los ganadores que tengan, bueno, su mejor stand ahí preparado. Los mejores están, exactamente. La verdad que fue una sorpresa para nosotros, bienvenidos al premio. De esa forma también los chicos se inspiran un poquito más. Y bueno, qué decirle. Todo esto es en un marco también de un trabajo que se evalúa, ¿no es cierto?, dentro de la misma materia. Se evalúa, como ya le comentó la profesora, sí, nosotros trabajamos interdisciplinariamente. Son aproximadamente entre 6 y 7 materias, 6 y 7 áreas diferentes, las cuales vamos trabajando, como le dije, durante el año en forma paralela. Y todo esto se evalúa. Tienen la carpeta de campo, la información, el stand, la vestimenta, la parte artística y la parte de la comida. Qué manera, ¿no?, de celebrar también el Día del Turismo. Y es nuestra principal actividad económica. Digamos, tenemos que tomar conciencia de la importancia del turismo, sí o sí. Y tenemos que comenzar desde los semilleros, que son ellos desde la primaria, la secundaria. Y bueno, justamente el ITEC también tiene el terciario. Así que para que sigan perfeccionándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!